qué tal taxijeros muy buenos días sean bienvenidos a una aventura más el día de hoy trajimos a la nave sí señores la van a sanitizar aquí está el vehículo la unidad ahí está el tarjetón señores para que no les digan y no les cuenten vamos a ver adivinen en dónde estamos con mi estimado gabo el bueno gabo buenos días qué tal muy buenos días robert buenos días a todos los taxijeros hoy lo venimos con la consigna ya sabes cada seis meses para verificar la unidad que tienes de nuevo hermano pues ya lo sabes aquí estamos a sus órdenes de todos los compañeros hay algunas situaciones que me gustaría aclarar poner este en la mesa para que los compañeros cuando asistan a verificar tomen sus precauciones no sean sorprendidos y todo sea de la manera más cordial y con menos problemas que se ocasiona porque al final de cuentas ese es el objetivo de verificación de cabo el bueno que ustedes se despreocupen de toda la situación de la verificación y lo dejen en nuestras manos para que nada más vengan verifiquen y se acabó correcto normalito cuánto está la verificación cabo el precio estamos cobrando a todos los compañeros taxijeros 1050 la verificación con todos los taxis hasta el día de hoy 7 de julio del 2021 seguimos verificando taxis 2008 en adelante los requisitos gabo estar sin adeudos estar el vehículo en presencia no tener adeudos y ponerse en manos de nosotros para que nosotros nos encarguemos de que su vehículo pase sin ningún problema en este caso requerimos de la tarjeta de circulación y la papeleta de la última verificación a correr hablando que deben de tener hasta el momento la verificación del primer semestre del 2021 su tarjeta de circulación y el vehículo debe de estar sin adeudos correcto hoy llegaba una preguntota tú sabes que andamos viendo todas estas cuestiones de los taxis por ahí apenas se vieron algunos acuerdos este estás enterado sabes cómo cómo procede esta situación para verificar los taxis en la ciudad de méxico claro que sí qué bueno que lo pregunta robert aquí tenemos a la mano esos acuerdos muchos compañeros a raíz de que salieron de esos acuerdos se han intentado comunicar con nosotros han comunicado y nos han preguntado oye como yo puedo verificar debo tenencias de hace tres años debo 7 8 infracciones mi vehículo está fuera del padrón mi vehículo tiene sanciones de sedema mi vehículo tiene multa extemporánea de verificación pues compañeros hasta el día de hoy 7 de julio del 2021 para poder verificar el vehículo tiene que estar sin adeudos si no está sin adeudos el vehículo los beneficentos no nos permitirán el acceso con el vehículo y aquí los checamos en la página tu placa mi buen rojo correcto y tú como un taxista responsable siempre sin adeudos es correcto aquí me tengo la placa aquí viene la hora de la consulta y la fecha 7 del 7 del 2021 a las 9 con 7 de 23 dice esta placa si puede verificar en el caso de los compañeros el día de hoy presentan algún adeudo aquí dice esta placa no puede verificar si el vehículo está fuera del padrón dice que esta placa no puede verificar si la placa tiene una deuda de tenencia dice esta placa no puede verificar y por lo tanto no nos permiten el acceso al verificero correcto no bueno pues que les puedo decir estimados taxijeros aquí andamos con gabo el bueno quería hacerles esa pregunta exactamente ustedes me lo estuvieron haciendo en la cajita de los comentarios señores ayer tuvimos la presencia de licenciado hugo flores estuvimos realizando una muy buena charla una muy buena plática con respecto a toda la información revistas tenencias descuentos para fotomultas si hay alguna cuestión de condonación para lo referente a la licencia tarjetón yo te invito a que vaya a saberlo y sobre todo si eres compañero taxista que te suscribas al canal estamos en la zona de iztapalapa ahorita el buen gabo nos va a dar la ubicación algunos números telefónicos donde lo puedas contactar recuerda que tenemos que brindar el apoyo a todos los compañeros taxistas segundo semestre de verificación cuál es tu dirección mi estimado gabo estamos exactamente en la esquina de cayetano andrade con pedro aceves en la colonia santa marta catitla frente o más bien en contra esquina al verific centro y z 59 correcto he estado viendo que los vehículos que vienen a verificar contigo se les está dando de cortesía la sanitización cuéntanos un poquito así es este mi buen robert desde que empezó la pandemia y comenzamos a operar no hemos parado con las medidas sanitarias seguimos sanitizando los vehículos tenemos que seguirnos protegiendo compañeros aún cuando ya estemos vacunados tenemos que seguirnos protegiendo y seguir cuidándonos nosotros es correcto estos horarios de atención estamos de lunes a viernes de 8 y media de la mañana a 6 de la tarde y los sábados de 8 y media a 4 de la tarde a excepción de la última semana del mes estamos de 8 y media a 8 de la noche que es el horario del verde del verificen correcto algún otro comentario que le quieras realizar a los compañeros taxistas que son de la zona no necesariamente de iztapalapa sino de los alrededores pues nada más unos consejos básicos en su verificación compañeros primero traten de mantener su vehículo sin adeudos están los checando constantemente hasta el día de hoy esos acuerdos pues todavía no se aterrizan no sabemos si van a llegar a la realidad por lo tanto el día de hoy tiene que estar sin adeudos en segunda para no ser sorprendidos asistan a un local establecido no se dejen sorprender tercero asistan a un lugar como verificaciones gabo el bueno que descubren hasta que su vehículo quede verificado atención en lo que está mencionando no pagas hasta hasta que pasa cuarto compañeros vayan con personas calificadas con personas de las cuales tengan recomendaciones para que no les salgan con una patraña quinto y muy importante han llegado compañeros que han asistido a otros lugares a verificar y resulta mi buen robert que han sido víctimas de la delincuencia les dicen déjame tu vehículo lo vamos a llevar a verificar a tal o cual lado resulta que les roban piezas les roban el catalizador entonces así están con gente honesta señores aquí ustedes jamás van a perder de vista su vehículo el verificentro está en contra esquina tenemos la entrada del verificentro en la salida en el momento que ustedes gusten pueden checar el proceso no tarda arriba de media hora y a su vehículo lo principal señores no se les mueve nada a su vehículo no se le mueve nada a su vehículo aquí les garantizamos la verificación jamás jamás se les van a quitar este piezas a su vehículo eso tenganlo muy en cuenta porque han llegado últimamente compañeros que también les han ofrecido robert el cambio de su catalizador original si de regalo por un catalizador x agua señores el catalizador es una parte fundamental en su verificación fue diseñado para bajar las emisiones contaminantes y los catalizadores que vienen de agencia tienen algunos metales impregnados como el rodeo el paladio que son metales muy caros y que se reciclan y los catalizadores originales están impregnados de gran cantidad de esos metales es por eso que te dicen te regalo te van a poner un catalizador que no va a ser funcional para tu vehículo y posteriormente vas a tener problemas con tu verificación compañeros foco rojo no vayan y regalen su catalizador original a cambio de un catalizador chapa que no les va a funcionar correcto pues muchas gracias señores sean bienvenidos con mi amigo gabo el bueno tienen los teléfonos la dirección y pues bueno recuerda suscribirte dejarme en la cajita de los comentarios esta cuestión de tu segunda verificación del 2021 cuídense señores nos vemos cuídate de cabo bye hasta luego